Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 13 de Julio En tu gloria, sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Salmos, capítulo 45, versículo 4 Dios está igualmente cerca de todas las partes de su universo. Cuando meditamos en Dios y en las cosas espirituales, podemos pensar correctamente sólo si descartamos el concepto del espacio, puesto que nuestro Dios infinito no habita el espacio. Lo comprende, lo engulle. Dios llena los cielos y la tierra, así como el océano llena un cubo que sumerges a un kilómetro de profundidad. El cubo está lleno del océano, pero el océano también rodea al cubo por todas partes. Así que, cuando Dios dice, yo lleno los cielos y la tierra, así es. Y los cielos y la tierra además están sumergidos en Dios. También nos dice que los cielos no pueden contener a Dios. Verás que a Dios nada le contiene. Es Dios el que lo contiene todo. En lo que hay una diferencia. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Tenemos el hábito de intentar poner a Dios dentro de nuestras vidas. Tenemos nuestros límites, nuestras pequeñeces y pensamos que deberíamos hacer entrar a Dios allí. Todo eso se opone a la naturaleza misma de Dios. Nadie puede contener a Dios y por eso nadie puede controlarlo. Es más, por eso Dios no hace lo que le pida ni le ordene nadie. Dios está ocupado cumpliendo su propio propósito y su voluntad. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca, yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca, a tu gracia que puedes salvar. Cerca, más cerca, tan pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser, contrito, te doy para contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor de ti. Quiero ser tuyo, dejando el pecar. Goces y pompas vanas aquí. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente tu vida y busque tu paz. Y cuando el cielo pueda ascender, ya para siempre contigo estará. Lelia Morris Oremos Padre y Dios eterno, quiero llenarme tanto de ti que no quede espacio para nada más. Que mi vida desborde con tu presencia cada día. Amén y Amén. Amén y Amén. Gracias por ver el video